Y mire, precisamente si tiene planeado salir de vacaciones en coche, tome en cuenta las siguientes carreteras que estarán catalogadas como las más peligrosas, sobre todo por accidentes reportados, robos y personas desaparecidas. En primer lugar está la de Tijuana, Mexicali. En segundo, la que va de Durango a Saltillo. Y la tercera, la de Durango a Mazatlán. En cuarto lugar está la que va de León a Silao, allá en Guanajuato. Y en quinto está la de León a Lagos de Moreno, las cuales esperemos estén sumamente vigiladas por nuestras policías. Nosotros siempre sugerimos una preferencia de manejar de día. Si bien las temperaturas que estamos diciendo es un factor, pero también está todo un cuerpo de auxilio y un tema de mayor oportunidad de obtener un servicio o una atención de emergencia que podamos necesitar. En las noches son más distantes los cuerpos de seguridad por los puntos estratégicos donde nos colocamos. Cuídense mucho, por favor, o